Es también lo que queremos señalar. A veces somos pueblos indígenas que tenemos una relación especial con la madre tierra. Muchos gobiernos, muchos ONGs ambientales y conservacionistas no quieren entender de que los pueblos indígenas tenemos nuestra relación especial. ¿Eso qué quiere decir? Nosotros tenemos nuestra manera diferente que el mundo occidental. Nosotros creemos que a veces cuando se toman las soluciones sin la participación nuestra se está violentando nuestros derechos porque a veces las soluciones pueden ser buenas para ustedes y malas para nosotros. Por ejemplo, la mitigación del cambio climático. Con la mitigación a veces creen que el agrocombustible es bueno para los demás pero para nosotros es dañino. Igual, por ejemplo, las plantaciones, las plantaciones de bosques. Esos son malos para nosotros. Dicen ellos que eso va a sacar de nosotros de la pobreza a los pueblos indígenas. Pero eso es mentira. Al contrario, nos están explotando más utilizando la mano de obra barata. Eso es lo que nosotros no queremos. Nosotros queremos los bosques que realmente sean manejados tradicionalmente como he venido manejando. No los bosques inventados. Ahora hay árboles genéticamente modificados que van a dañar la salud de nuestro pueblo. Entonces nosotros hemos vivido con la naturaleza sin tocarlo, sin transformarlo. Si lo tenemos que haberlo hecho, transformarlo muy pequeño, muy poco. Pero nosotros pensamos que no queremos más árboles plantados, no queremos más árboles genéticamente modificados, no queremos nada que no fuera parte de nosotros. Todos ahora, todos los proyectos que vienen, la explotación de minerales, de petróleo, de la construcción hidroeléctrica, hoy están creando desastres a los pueblos indígenas. Hoy nos están quitando tierras. En vez de tener a los pueblos indígenas tal cual como nosotros hemos venido viviendo, hoy nos quieren echarnos de nuestras tierras. Eso es lo que nosotros también queremos llamar la atención.